Está la carrera séptima entre 58 y 60, la cual se ha convertido en todo un malestar para los habitantes que viven por este sector. Nunca pavimentaron y tengo un problema grave de salud con los adultos mayores de la tercera edad y los adultos y los niños menores. Están en este problema de los pulmones, afecciones, tos, las habitaciones sucias, los cuartos, no se puede comerse los alimentos tranquilos. Asegura que se hizo el cambio de redes de acueducto y alcantarillado, pero es la hora y nada que pavimentan. Pues que yo entiendo que si el acueducto rompió eso para arreglar, deben de dejar como encontraron, pero eso como que es una problemática a nivel de toda Ibagué porque van y rompen y tapan y dejan así. Se agrega el inconformismo por el continuo parqueo y tránsito de camiones pesados. Determinó un momento a veces se acumulan 6, 7, 8 y no podemos ni salir de las casas ni entrar a las casas los carros porque los señores se parquean ahí y efectivamente eso también ayuda a que el polvero se levante, sea una cosa pues exagerada. Peticiones se han hecho y siguen a la espera de una respuesta por el gobierno local. El IVAL, infraestructura se comprometió y que no hay presupuesto, entonces no sabemos cómo nos engañan y engañan a mis vecinos de esa forma que tan pronto terminan la obra de una vez pavimentan. El miércoles de la semana entrante esperan la visita de funcionarios del gobierno local para que se les dé una solución. Tenemos aquí al gerente del IVAL. Gracias. Gracias.